¿Qué es esto? ¡Hey! Yo puse ese Me llega a este mapa ¡Hey! ¡Veo los hooks! ¡Es de Raid, bro! ¿Qué es esto? Porque ya no apareció, loco Ahí es Y viendo la mitad Me trabe, loco ¡Uy! Te emiré caer, loco Te emiré caer, loco Me midé con lo que hice, loco. Ya va a terminar, bro. Me va a matar, bro. ¿Tú crees? No. Ahí tiene un trauma. Me suelta. Es que me suelta, loco. ¿Será? Justo. ¿Estás en la casa? Creo que... Sí, creo que me suelto para ti. Dale. Bien. ¿Te sueltaste? ¿Qué acaba de pasar, bro? ¿Me suelte? ¿Está con vos todavía? No, lo perdí. Voy a rodear todo el mapa, no tengo idea. Ya lo... quedo. Ya lo... Ya lo... Ya me lo encontré otra vez, bro. Por el pecho, por el pecho, por el pecho. Vente, vente, vente. No estaban podiendo mirar a nadie. Uy. Ah... Hace lo suyo. Pue el pecho, pue el pecho, pue el pecho. Mirá, mami, vaco, desgraciado. Ah, rayos. Qué brotes de piocha. ¿Toro? ¿Estás cerca de él? Mmm... Sí, ¿no? Que voy por Mike. ¿Qué? Digo yo, porque está con piocha, ¿no? No, me suelto. Me suelto. Me suelto, me suelto. ¿Qué irías, loco? ¿En dónde estoy, bro? Pero ahora estás buscándome. No, me estás buscándome. Me estás buscándome. ¿Qué? Qué bruto, te lo vas a encontrar. Por eso me lo quiero traer, loco, bro. Lo saqué todo y te voy a estar corriendo ahí. Mira, termino este y voy por Bogo. Ya voy a terminar. Toruk, no seas pable, loco. Él anda cerca. No es que está con piocha, bro. ¿Cómo es un par, loco? Este más, loco. Arrancó, arrancó, arrancó. Ya me lo llamaste, Toruk. ¿Qué pasó? Ya también otro. No, 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 no. Ah, sí, sí, al final te vi. Voy desde la casa, voy desde la casa. ¿Dónde te lleva, Mike? No sé, bro. Ah, colgad. Creo que al cerrito me lleva. Ah, no, aquí nomás. Aquí estoy, papi, aquí estoy, papi. Solo cantame, cantame. ¿Dónde está? ¿Dónde va? No, creo que está dando la vuelta por atrás, bro. Ya lo vi, está en la colina. ¿Qué está haciendo, bro? ¿Qué está haciendo, bro? Crampando el perro. Está arreglando, bro. Sí, está campeando. Oye, ya. No veo. No. Ya, 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 espúrense, espúrense, espúrense. Yo voy por Mike, yo voy por Mike. Corre, papi, corre, papi, corre, papi. Me voy, perro. Corre, papi, corre, papi. Ay, eh, eh. No, no. No, no. Qué malo que hay uno. Acá. ¿Qué se hizo, qué se hizo? No sé, cantanos. Está enfrente mío, loco. Está en la cajita enfrente mía. Estoy en la casa, llevo, segundo piso. No, no, no. Ahí está bien, ahí está bien. Está enfrente mío, loco. Vale. Va en su dirección. Ya lo veo. Hey, Toro, ¿estás cerca de Pecha? No, loco. Todos están por ahí, bro. Pero ahorita voy a los Rambos por allá, bro. Allá, ya, ya. Tiene todo, bro. Si me encuentras aquí, me encanta. Ups, está saboteando el generador aquí. No, loco. Mike. Mike, está en otro generador, loco. Está igual, bro. ¿Qué onda, güey? Tengo el gato. Tengo el gato, bro. No, no, no. Ya voy a traerlo. Ya me voy a tocar a mi favor. Ay, cierto. Corta. Ya me veo, loco. ¿Dónde estás? Ya te vi. ¿Dónde estás? Voy a estar viendo, mirá. ¿Quién va por Piocha entonces, vos? Yo voy a ir, pero quiero terminarlo. Qué es basura, loco. Al lado de Piocha. Al lado de Piocha. Al lado de Piocha, quiero terminar de eso. Voy, Piocha, voy, Piocha. Voy, Piocha, voy, Piocha. Voy, Piocha, voy, Piocha. Vayan de frente, me lo tope, bu. Vayan por Piocha, vayan por Piocha. Vayan por Piocha. ¡Toruk! Vayan, vayan, lo tengo en la casa. Lo tengo en la casa. Voy. Voy. Lo perdí, lo perdí. Pero está en la casa. Que el toro que me salió de a mí, se lo pegaron. Y allá va. Vayan por vos, Piocha. Vayan por vos, Piocha. Pucha, mismo lado. Llevo. Voy, Piocha, voy, Piocha. Voy, Piocha, voy, Piocha. Sí, ya lo miro. Ya corre a los Rambos, loco. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Va por donde el mic. Y entre, dos, uno, no. ¡No, Piocha, está muerto! Vení por mí, vení por mí. Vení por mí, vení por mí, vení por mí. Qué va a hacer. Lo siento, Piocha. Vení por mí. Estoy fallado. Está bien, no estoy saliendo. ¡Toruk, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué te hiciste? ¡Loco! Había que guilarnos. ¿Qué te hiciste? Qué basura. Ya me violo. Encontré un mapa y me lo vi de esta parte de frente Es seguro Es nomás te lleva, ¿eh? Tío, aquí hay un hook Estoy herido y estoy pegado, pero que venga por aquí ¡Ey, hombre! No te lleva, ¿eh? No sé, ¿eh? Ya te vi, ya te veo Ay, ya te vi Avísame, avísame si viene por mí, estoy en la casa No, se va a la izquierda Por el under Mike, al fondo Ok, voy Sin saltar de ataque a escuchar, ¿no? No, con el de acá, no Voy Ya lo veo, loco Vámonos, vámonos, aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás Va para donde está ¡Qué arma! ¿Está bien visible, ¿eh? Sí Sube Gaymente invisible Tengo miedo de curarte, loco Mirame, mirame Mirad, nos vamos, nos vamos Vamos, dale Mambo, eso es infinitimo un troco Tiene miedo Tengo miedo ¿Ves? Encantado Voy a estar siente ahí Ahora avísame con el... Ay, no, con el gato Mirad esa cuerda, ¿no? Todo atrás, alrededor Sí Esa es nuestra meta Uy, lo escucho Ojo de los cuervos Esa mera Pero son los hooks Allá hay uno Aquí hay otro 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 El heart beat Aquí a la derecha está la mic Ok El derecho está la mic Bien, corre, no, no, no. Bien, corre, no, no, no. No, 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 no... Bien, no le estás hablando. ¿Quién le estás hablando? Todo yo, lo que es eso de él, man. Y le pego. Vení, Toruk, vení Toruk, atrás de la casita donde salte. ¡Oh! Uy, está buscando en antes, va. Dámoslo, dámoslo. Me voy a zafar. Dale, dale, dale. Bueno, corretealo, corretealo. 89? se lo habían escapado yo perdonemos el autor hagas recoraje a ver coraje es invisible alguna idea donde esta campeandome toro que abrió un exit que mole camper y la de ahí a ver a toro voy mike es la única que di voy mike esta campeando o no ah si ya lo vi toma el hit bora time bora time que basura es por mike ahhh que basura oh crap jaja mike estas muerto si rayos voy por no se donde esta el exit yo creo que fue el otro blanco pero eh nada es para ahi ahhhh y ahi viene no me hagas mas rapido que a ver que que es triste perder asi No, lo frené, ¿por qué frené? Yo lo voy a reportar por camper, bo Dale, viaje Yo, che, ya me ha venido Estoy buscando, loco No, ahí es la cerrada Estoy corriendo, loco ¿Qué? Estoy corriendo mejor Ya lo tengo bien cerca, bo Uy, me perdió, papi No sé, qué se hizo Voy a seguir Ya Esto es lon초 No, 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 no Hey, me trabé Yo 5 de correteada ¡Suscríbete! ¡Bien!